El plan Detectar te permite esa alerta temprana donde puede comenzar un foco y poder aislar a las personas que están infectadas y a quienes tienen alrededor. En estos días está en el barrio de Balvanera, allí estamos en vivo con nuestra compañera Fabiana Farrucci. Fabi, ¿cómo estás? Alejandro, buen día. Este operativo Detectar se comenzó a realizar el 5 de mayo en barrios vulnerables y ahora se está realizando el capital en el barrio de Balvanera. Porque de 123 testeos que se hicieron, 40 dieron positivos y 20 fueron descartados. ¿Dónde se están realizando estos testeos? Aquí en Capital Federal, en un jardín de infantes que todavía no fue inaugurado, pero está destinado a hijos del personal de la salud del hospital Ramos Mejía, aquí detrás nuestro. ¿Cómo comienza todo este operativo? En este jardín de infantes se entregan los papeles, se presentan los formularios, se entrega el DNI y después se pasa directamente al camión sanitario que los separa una vereda de lo que es este jardín de infantes. Recordemos que el objetivo es identificar de manera temprana los contactos estrechos de las 84 personas de Balvanera, recientemente confirmados con COVID-19, evaluarlos y lograr mitigar la contagiosidad del virus. De acuerdo con los protocolos vigentes, cuando una persona que presenta síntomas compatibles con la enfermedad es hisopada en el puesto de control del operativo y luego esta misma persona es trasladada en un taxi especialmente adaptado en las unidades febriles de urgencia más cercanas, donde se espera el resultado del test. Aquí, Alejandro, te cuento, hay dos posibilidades. Si el paciente es positivo de COVID-19, va a ser derivado según sus necesidades de atención. Recordemos que los casos más leves siempre son destinados a hoteles especialmente adaptados o al centro de aislamiento de Costa Salguero. Y si el caso es moderado o grave, son trasladados a un hospital directamente. En caso negativo, lógicamente puede regresar a su hogar. De todas maneras, el Ministerio de Salud va a continuar con el seguimiento telefónico de estas personas diarios para evaluar su evolución y brindarles asistencia en caso de que la requieran. Recordemos también, Ale, que si bien hasta el momento el operativo se desarrollaba en barrios vulnerables, ahora se va a extender a zonas de Capital Federal como Palermo y Flores, donde se registraron focos de contagio de COVID-19. De todas maneras, se anunció que a partir de mañana miércoles, estos mismos testeos se van a estar realizando en el barrio de Flores. Porque allí se registró el mayor número de contagios en los últimos cinco días. Ustedes. Gracias, Fabi. Y es cierto, ¿no? Lo que decía nuestra compañera Fabiana Farrucci acerca de cómo se manejan cada uno de los casos según la gravedad. Y si bien hay un protocolo único, hay matices. Por ejemplo, en un hospital Posadas, los enfermos, que dan positivo y son mucho más leves, no ocupan una cama. Si hace un seguimiento telefónico, la persona está en su casa y se la va monitoreando, porque en algunos casos pasa realmente muy leve.